¿Quién es y qué relación tiene Colin Calder con Rosario Central? Quedate que te lo contamos. Bienvenidos a TDF Live, el espacio que nos brinda el templo del fútbol. Estamos con el especialista que sabe absolutamente todo, Magister Javi Isla. Lucas, ¿cómo va? Todo en orden acá. Para presentar lo nuevo de la marca inglesa Umbro, tenemos a Tito Tucumán y tenemos Rosario Central. Nuevas pieles. Nuevas pieles y la misma pasión para los hinchas. Así me gusta. Exactamente. Muy bien. Vamos a arrancar por Tucumán primero. Bueno, la idea de la marca Umbro para esta ocasión es que cada hincha tenga un recuerdo único justamente de su club. Por eso, esta segunda camisa alternativa de cada una es para que cada hincha lo tenga guardado y que tenga un recuerdo máximo. Esto es una reliquia. Exactamente. Es una reliquia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el diseño rompe con todo lo normal o con todo lo tradicional. Verás, el ceresti y el blanco está presente como siempre en la camiseta del decano tucumano. Pero tenés, ¿qué tenés? Vos vas leyendo ahí algunas cositas. Son frases. Son frases. Frases que están relacionadas con las canciones que canta cada hincha cuando el decano juega de local ahí en su provincia, ahí en su estadio, en 25 de mayo y Chile. Te vas a llevar la camiseta y te tenés que llevar también. Pero claro, te tenés que llevar los shorts, los cortos, los escudos siempre bordados. Escudos siempre bordados, las estrellas. Muy lindo el detalle justamente del bordado. Bueno, y ahora sí arrancamos preguntándonos quién es y qué tiene que ver Colin Calder. ¿Quién es? Colin Bain Calder. Colin Bain Calder tiene una relación estrecha con Rosario Central porque es el fundador y el primer presidente del club. Algunos se dicen, ¿por qué no es Carlos Sánchez? Bueno, no es Carlos Sánchez porque justamente en la época en la que fue fundado Rosario Central, estamos hablando del año 1889, había muchos ingleses, muchas personas del Reino Unido en nuestro país. Justamente Calder era el dueño o el presidente en realidad del ferrocarril en Rosario. Y él junto con otros trabajadores también de origen escocés, dieron origen a la fundación del club atlético Rosario Central. Y acá está esta camiseta. ¡Apa! Tumbro y Rosario Central en homenaje a Colin Bain Calder hicieron esta camiseta que si uno la pone así, esta sería la real, azul y estamos con la bandera de Escocia. Por eso ese detalle. Después tenés el agregado obviamente del color amarillo, el escudo histórico de Rosario Central que es de esta forma, como lo estamos viendo ahora, una muy linda camiseta que homenaje a tanto al hincha, al primer presidente del club y obviamente a toda la comunidad del club atlético de Rosario Central. Exactamente. El lema es... ¿1889? 1889 a la eternidad y desde Escocia hacia el mundo. Muy bien, ahí estamos. Para que tengan en cuenta cuando compran esta camiseta, ¿qué están comprando? Un diseño que fue pensado en toda su historia y en este caso en la creación del club de 1889. Y tenemos también los cortos. Y tenemos también, exactamente, para completar el kit, el pantalón corto en azul marino, el escudo exactamente igual. En este caso, a diferencia de Tucumán, el escudo viene estampado y también con el mismo detalle que tiene la camiseta. Señoras y señores, pueden encontrar todo esto y mucho más, por supuesto, en el Templo del Fútbol, en sus sucursales. Las sucursales, en Nuevo Centro Shopping, en este, aquí, en Alto Verde. Sí, señor. En Unicenter, en Abasto y obviamente por la tienda Virgón. Exactamente, templodefútbol.com.ar. Ahí lo buscan, hacen la comprita y lo mandan todo al carrito. Señores, gracias Javi Isla, no ha traído, por supuesto, acompañado de los futbol, para completar el equipo. Nos siguen a través del canal de YouTube, activen la campanita para que suene cada vez que subimos más un material y nos dejan el comentario, por supuesto, para que nosotros también podamos leerlos y compartirlo. Muchísimas gracias a todos, nos volvemos a ver en la próxima edición de TDF Live, el espacio que nos brinda el Templo del Fútbol, donde el fútbol es sagrado. Chau, hasta la próxima.